Ya casi se va a terminar la temporada navideña Y yo no quería quedarme atrás Así que decidí poner esas lucecitas Pero ojo que no solo eso ¿Están preparados? Una, dos, tres Así es, puse unos LEDs Que la verdad están bastante lindos Hay muchos colores, se puede quedar por ejemplo el azul El rojo El verde Y la verdad es que están buenos Pero yo prefiero dejarlo en muchos colores Así que bueno gente Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En el video de hoy vamos a estar jugando En la nueva look Esta como de pingüino Donde puedes llegar a ganar hasta 10 mil diamantes Y hay un set de pingüino todo kawaii que está muy lindo La verdad, vamos a ver que tal nos va Y a ver si es que nos podemos llevar o 10 mil diamantes O el pingüino Y después nos vamos a jugar unas partiditas A ver que tal nos va, así que nada gente Espero que les guste mucho este video, si es así no se olviden De dejar su like y suscribirse Si es primera vez que veo en mis videos Comenten que les ha parecido el video Yo soy Alex Go Y los dejo con el video Veamos que es lo que nos depara el destino En la adorable pingüin Que se supone que podemos obtener un set de pingüino para mujer Es como una tipo de esos que hay en los casinos Así que dice que podemos ganar hasta mil diamantes Así que vamos a ver si es que podemos llevarnos mil diamantes Que actualmente tenemos mil sesenta y ocho diamantes Ok, el giro cuesta 10 y 90 Y 90 Un giro 10 10 giros 90 diamantes Ok Vale Ok Estos son los premios Vale Oro Granada Ok, la granada ya la tengo La mochila también El set también Ok, lo único que nos quedaría bien Serían los pingüinos y los diamantes Así que vamos a ver Ok, le damos aquí Ok, vamos a darle Uy, miren Ya hay mil trescientos diez diamantes A ver si nos los llevamos Ok, nos vamos a dar de nuevo Vale, confirmar Confirmar Ok No, bro Estuvimos cerca Ok, nos dieron tres mil de oro Pues DJ Cra Vale, vamos a darle un giro de 90 diamantes A ver si es que nos sale aquí Ok, le damos en confirmar Vale, perfecto Uh No, amigo Estuvimos cerca Ok, me dieron esa cabeza Vale, pues los premios no están tan mal La verdad Vale No puede ser Van a darle uno de 90 Ok Uh, me dieron este Me dieron el set Ah, me dieron el top Me dieron el top Pero es que ya lo tengo Ok, no importa Vale, vale, vale Ok, nos quedan ochocientos diamantes No, alguien ya se llevó el premio No puede ser posible No No puede ser No puede ser Vale Lo bueno es que están muy baratos los giros Uy, no Nos tenemos que sacar el del pingüino, eh Yo no voy de aquí hasta que no me saque el del pingüino Oh, bueno Al menos Eso creía yo Vale, veamos si sucede algo épico Es nuestro No, es que le di Es que soy subnormal He vuelto a recargar otros mil diamantes Porque yo no me voy de aquí hasta que no me salga el pingüino Así que le vamos a dar puros giros de 10 Ya Que se vaya, que se vaya No, es que me está tocando un mojón, eh Me está tocando puro mojón Vale, nos podemos Uy, uy, no Pensé que nos llevábamos los diamantes No puede ser posible Ok, 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 ok Le damos giro de 10 Vale, vale No, no, no ¿Saben qué? Le voy a dar puros de 90 diamantes Vale, vale Si nos toca Uy, no puede ser posible Vale, vale Los diamantes están en 900 Así que No los podemos llevar, eh Si no los llevamos No Uy, ya está en mil Ya está en mil Ya está en mil Creo que nos podemos llevar hasta 10 mil, ¿no? No, pero es 10 mil Necesita estar mucha gente jugando Uy, uy No, brother No, esto me lo va a dar hasta que ya no tenga diamantes Lo más seguro Si es que me lo da Ok Uy, no puede ser No puede ser Ok, 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 ok Vale, vale, vale No No puede ser Ok, hay 1200 diamantes Ya hay 1200 Uy, ya se lo llevaron el demo Uy, uy Ya se llevaron los diamantes No puede ser posible Ahora yo voy a juntar diamantes Los mismos que me voy a gastar, ¿no? Vale, 200 diamantes Nos quedan dos giros Si en estos dos giros no nos toca Uy, la mochila Esta mochila ya la tengo, amigo Esta mochila ya la tengo Ok Vale, vamos a ver El último de 90 Si en este no nos sale Nos jodimos Efectivamente, amigos Vale, pues hay que darle Los últimos seis giros Que nos quedan A ver si en este tenemos suerte Y nos llevamos algo Ok Vale Ok No, bro En la ruina Vale Ok Los últimos tres giros Y si no nos toca aquí Pues GG crack Ya no nos tocó nada Ok El último No puede ser Vale El último giro El último giro Si en este No puede ser posible Es que no puede ser posible, amigos Tremenda estafa Que nos llevamos Pero bueno Al menos tenemos muchas cajas Así que hay que abrirlas todas Súper rápido Ok A ver si es que Creo que este ya lo tengo, ¿no? No Ok A ver si es que me sale aquí algo No, no, no No puede ser Ok Oh, me salió esta cabeza Vale, perfecto Pues bueno, al menos De lo perdido lo he encontrado Así que, a ver Ok Ah, esta ya la tengo Esta ya la tengo Ok Ok No, pues nada Esta creo que no la tengo O sí No sé Ok, nos la equipamos Vale Ok Perfecto Pues no nos tocó Ni un mojón, ¿eh? Oh, me tocó Este set Me tocó Oh, me tocó Este set Buena, buena Vale A ver si aquí me sale otra cosa No, pues nada Fragmentos de Hayato Este ya la tengo Oh Oh, me tocó Me tocó Me tocó Me tocó Me tocó una acá Me tocó una acá Ok, perfecto Perfecto Vale, a ver si es que aquí no sale algo Y a ver ¿Qué es esto? Caja de nieve helada Vale, pues un mojón, ¿eh? Un mojón, la verdad Bueno, al menos Nos sacamos un set Vamos a jugar una partida De los escuadras Aunque la primera partida O la primera ronda La perdimos Porque Pasó algo muy extraño Así que mejor no la puse Y bueno, ya estamos aquí Tenemos una Desert Eagle Esperemos que ahorita No me salgan todos Porque Eso suele pasar muy seguido No estarán campeando Por acá, ¿verdad? Ok, perfecto ¿Dónde están los enemigos? Ok, me voy al primero Ok, nos lo llevamos Rematemos, rematemos, rematemos Porque si no Después esto se complica Ok, también traía Desert Vale, perfecto No puede ser Ok Nos lo llevamos Nos ponemos a este Vale, perfecto Uf ¡Buenísima! Perfecto Pues vamos a jugar Con puras escopetas Ya que las tenemos gratis Hay que ocuparnos Por esas escopetas O aunque no ¿Saben qué? Mejor me voy a comprar Una W Y ya no me alcanzó Para nada más Bueno, igual No pasa nada Buena Ok, los demás ¿Dónde están? Vale, perfecto ¡Woohoo! ¡Boom, bitch! Cuando avancen Lo tapamos Lo tapamos ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Boom, qué troll, bro! Vale, 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 vale Está llegando por acá Está llegando por acá Los contras Ok, los veo Por ahí hay uno Un 150 Por acá hay otro 150 ¡Uf! Ok, vi uno por las cajas Vi uno por las cajas Ok, vi una moco ¡No, no puede ser! ¡Reviérame! ¡Reviérame, amigos! ¡Uf! ¡Uf! No, no estoy muerto Estoy muertísimo ¡No puede ser! Creo que no juega Creo que está jugando Sin audífonos Es que eso me pasa Por trollear A mis compañeros Así que Ya no lo volveré a hacer Además de que ya no tengo Gloos Y bueno, hay que tirar Una cegadora por ahí A ver si es que llegan Estos perros Ok, nos están campeando Están campeando ¡Uf! 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 Creo que ya sé Qué voy a hacer Vale, nos tenemos Por acá Nos ponemos a A-A-A-A-Lock ¡A-Lock! No puede ser Estos camaradas Quieren jugar rudo Así que Vale Pues si quieren jugar rudo Hay que jugar rudo Compañeros Miren que Yo no me molesto En que juguemos así A ver Por acá ¡A-A-A-A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- vale se la pegamos que quieren hacer quieren hacer la campera quieren hacer la campera la guarrita no cuidado 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 quieren hacer la técnica del camper no les va a funcionar amigos no a uno le regreso la conexión del crack ok le pegamos 150 vale asómate asómate ok hay uff 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 uf uff uff ok nos ponemos a lock Buenisima No manches No manches No No podemos perder No compañero corre Lárgate de ahí ¿Qué haces curándote? No, no Vete, vete, vete Ah bueno No, no